Dicen que siempre tengo un dilema, que soy un poco difícil, que soy un problema. Dicen que no tengo carácter, que yo soy un desastre, que no tengo manera, que yo no sé por qué será que dicen, que yo soy incapaz, que siempre estoy atrás. Dicen que no tengo carácter, que no he hecho parácter, que yo no sé por qué será que dicen, que yo soy incapaz. Y aunque se me pare al frente, me voy a dar candela. Y aunque se me pare al frente, me voy a dar candela. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!